Bien chavales, aquí os trae por ir a un gameplay Hola por aquí, por otro prestigio Ocho que no eres Toma, cabeza, cabeza, cabeza Zumbamos Oh, dos cabezas, venga, una tercera cabeza Uy, 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 uy Se han cagado, se han cagado Se han hecho cacotas Uy Las dejo que me pueden venir ahora de De cualquier sitio, básicamente Zumbamos, ahí Mira, ahí tenemos un campero en la esquina, no sé qué hace nuestro amigo O sea, estaba comprobando que el suelo estaba Era firme, ¿no? Era firme ¿Verdad que era firme? 3-0 duelo por equipo Y aquí hay un maletínaco que me lo engancho Hostia, ya hay otro Uh, perrito Guay, guay, guay Bien perro, bien chucho, buen chucho Vamos por aquí, las escaleras Para algo están Y otro pa' ahí Y otro pa' ahí ¿Alguien más? ¿Alguien más? Joder, qué susto Hostia, hostia Me ha venido del cielo, mi niño Me ha saltado, tío Con lo bien que iba Y tú no te vas, tú no te vas Tú no te escapas, chaval Maldito marrana Tío, que iba todo bien Que iba todo bien Ay, mi chucho Se ve que ha venido Corriendo desde el quinto pimiento Se ha enganchado a uno Bueno, bueno, bueno No hemos empezado bien O si no, no hemos empezado mal No hemos empezado nada mal A ver cómo me encargo yo De poner la centina en la esta O sea Es que tengo que engancharme Un buen sitio Pero rápido A ver Ay, cómo poco me gusta esto Qué poco me gusta esto Por Dios Poco me gusta Ven otra vez con papá Ay, lo siento Vas a morir Lo siento Lo siento Soy un sucio Soy un sucio Me cago Me va a hacer ir Me va a hacer ir ¿Será marrana? Me va a hacer ir Bueno, pues nada Habrá que ir Ay, 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 ay ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? Uh, uh, uh Se lanza y pilla Pero rápido ¡Oh, oh, oh! No siento, tonto Que te den Que eres más tonto El Pablo Lo que se pone No, esto no es tonto No es muy rápido No es muy rápido Que digamos Ay, señor Ostia 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 Uh, uh Mira, tío Me han vuelto a matar Exactamente Lo que es Exactamente En la misma En el mismo sitio Y encima, tío ¿De dónde sale ese? Que me dispara por el culo Y a ver, ¿y este? Ostia Ostia Que hace ese ahí Que hace ese ahí Marrano Pues nada ¿Yo qué hago? Me han matado en el mismo sitio En serio No es broma ¡Ey, ey! Quieto Tío, 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 tío ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser eso? No me Como me den al chucho Como me maten al chucho La madre que lo trajo Está ahí metido otra vez Está ahí metido ¿Es él? El que protege las escaleras, tío O sea, es que es la escalera De la mala suerte Es que es la escalera De la mala suerte Y ahora por dónde voy yo Míralo, míralo Mira el gamberro ese Mira, tío Me ha zumbado a mí Me ha zumbado a mí Y se ha zumbado el perro Cago Tío En serio Yo no sé qué hago Lo pongo aquí Porque ya lleva media hora En el bolsillo Y... Y no Y no puede ser Jo, es que ahora ¿De dónde vienen? Venga, me voy a las escaleras Las escaleras Vamos a tirar de escaleras Pero vamos ¡Oh, que te he pillado! ¡Oh, oh, oh! Te he pillado Gamberro, gamberro Tío Tío, es que están cubriendo Esas escaleras Y esa zona Como unos sucios, tío O sea, es que Han tirado de la táctica De vamos a replegarnos Y que venga el pori aquí A morir Básicamente Anda ya Anda ya Anda ya Arrindo Me va a matar Chucho Asqueroso Tío, 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 tío No me joda No me joda Me he quedado sin bala Tío, qué falso En serio En serio Es que Es que aún así Voy al mejor de la partida Pero 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 Como que no Como que esto me da mucho asco Voy a ir por otro sitio Anda Mira, mira, mira Corre, corre, guapo Y chorreta Mi torreta está Dispara, dispara Pero no hace nada Bien, bien A ver si hay alguien En las escaleras Espérate Tío, tío Cómo ha sido eso Cómo ha sido eso Por favor O sea, que alguien Que alguien me dé una explicación Y encima desaparece Sentinela Vamos 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 sobraos aquí, metidos Vamos Vamos sobraos O sea, es que Aquí Siempre hay uno O sea, es que no No falla En esta zona de aquí Mira, fíjate Fíjate el que se ha asomado por aquí Se ha tirado Y asistencia Tomar viento Y nada Ya no hay nadie Que lo menos mal Que han cambiado de respawn Porque vamos En serio Era bastante desagradable Esto Es que ya me estoy dando La vuelta a la tortilla Y no viene nadie No aparece nadie Y todo muerto Son cinco Y son unos camperos Así de fácil Oh, ostras He oído un chucho aquí Que se ha cargado Alguien que tenía detrás Tío, en serio ¿Dónde hay alguien? Mira, mira, mira Míralos aquí Míralos aquí Toma Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Viniste Qué bueno que viniste Esta habitación Nunca me había metido No va a ser broma No hay broma Bueno A ver A ver, ¿dónde estáis ahora? Mira, ahí viene uno Ahí viene uno Me lo engancho Me lo engancho ¿Venías? Se ve que se lo han fundido ya Ah, no Vale, se lo han matado ahora Bueno Aquí hay otro Aquí hay otro Aquí hay otro Aquí hay otro Y te vienes conmigo Y aquí hay otro Ahí dentro hay metido otro ¡Uh! 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 ¡Lo que me ha hecho mi madre! Cómo escupió Cómo escupió, digo Cómo escapajo ¡Yeeh! Vente conmigo Bueno, 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 bueno Esto ya se puso más interesante Última baja Última baja Que no la voy a conseguir ni de broma La última baja ¡Ay, mi última baja! ¡Ay, el francotirador bueno! 26-8 Con un equipo que lo han hecho bastante bien Pero ellos eran unos sucios Malvitos, malranos Que campean como sucias Puercas, en serio Bueno, si os ha gustado el gameplay Recordad darle like No es la mejor partida del mundo Tenéis que entenderlo Pero estos son los Road to Prestigio Que son casi todo partidas Lo que subo Como sea en live Nada, ese like Hasta luego ya Adiós Adiós